Este mes se inauguró la primera ciclovía elevada de China que con sus 8 kilómetros de extensión se convirtió en la ciclovía elevada más larga del mundo. La construcción de esta pista exclusiva para ciclistas fue impulsada por el gobierno de la ciudad donde se construyó para que los habitantes tengan nuevas alternativas de desplazamiento que no congestionen las calles y sean sustentables. Producto de esto, a lo largo de toda la ciclovía existen 13 conexiones con los otros sistemas de transporte público que facilitan la intermodalidad en los desplazamientos diarios de los habitantes por sobre 3 centros financieros y 5 barrios principalmente residenciales de la ciudad. Cuenta con 11 accesos en forma de espiral para facilitar el pedaleo, estaciones de bicicletas públicas que suman 355 bicicletas y 253 biciestacionamientos distribuidos en 7 plataformas. También cuenta con 30.000 luces para que el lugar sea seguro de pedalear también por la noche. Se espera que solo en el primer semestre de este año 2017 transiten 3,5 millones de ciclistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!